Hola, un placer. Estamos haciendo una transmisión especial del punto deportivo desde la Asamblea Nacional del Poder Popular y para ello converso con la diputada de Jaüey Grande, en este caso Laina Pérez, pero por supuesto que hoy lo más importante de este diálogo va a ser el deporte y por supuesto haremos un repaso sobre la actuación cubana, específicamente del tiro deportivo en estos 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe Laina. ¿Cómo valoras en este caso la actuación de los tiradores? Y creo que aunque se quedaron un poquito por debajo de los pronósticos, habían sido 12 títulos en Barranquilla, ahora 5, pero de todos modos se demostró la grandeza, hicieron varias hazañas deportivas en estos Juegos. Bueno, realmente el equipo se esforzó muchísimo porque todo el mundo conoce las dificultades que tenemos para entrenar en las condiciones necesarias, no tenemos municiones y eso siempre te pasa factura y no es solamente este año, vas teniendo un déficit anual y que eso se traduce en los resultados que tenemos, pero así logramos incluso 5 medallas de oro y obtuvimos también de plata y de bronce que también todos pusimos hasta el último granito de arena ahí en cada resultado y en cada medalla. Y por supuesto que una de esas grandes proezas fuiste protagonista en este caso cuando decides entregarle tu medalla de bronce a la tiradora mexicana Alejandra Cervantes. ¿Cuándo es que decides? ¿Leíste el reglamento? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo tomaste esta decisión? Bueno, eso realmente desde que estaba en la línea de tiro, que obtuve el cuarto lugar y que ellas ya tenían el podio completo, eso fue en la final. Ya yo sabiendo que yo era cuarto lugar y que ellas tres tenían las medallas, lo pensé rápidamente y yo dije, espero que ese reglamento haya cambiado ya, porque anteriormente en otras ocasiones, en otros juegos nos había pasado a nosotros. Ya había varios atletas que tuvieron que dar su medalla de bronce para el cuarto lugar porque Cuba ocupaba los tres lugares en el podio. Y entonces yo aspiraba a que ya ese reglamento no existiera porque hacía tiempo que no chocaba con eso. Y como hicieron la premiación, no dijeron nada en ese momento, pensé que realmente ya estaba anulado. Pero no, llegando a la villa enseguida me dijeron que la medalla de bronce me correspondía a mí por el reglamento. Y no me parecía justo que alguien que realmente se lo había ganado y que como atleta sé lo que se sufre para obtener cualquier lugar en una competencia, me parecía injusto que ella no se llevara su medalla que se había ganado realmente. Y entonces ya ahí apenas tuve la oportunidad de que hicieron la ceremonia de premiación del cambio de medalla, tenía que volvérsela sí o sí porque no me sentía cómoda ni satisfecha conmigo misma. ¿Sabías que esos gestos existían? O sea, que era una opción, por supuesto. No, no sabía si se podía o no se podía. Yo creía que era lo correcto, que era lo que necesitaba hacer para sentirme bien conmigo misma y que era lo más justo realmente. Era lo correcto y lo más justo para ser porque yo sé lo que es ser atleta. Y ser atleta de alto rendimiento implica mucho sacrificio y muchas dificultades. Y que lo que te has ganado con tu sudor y con tu esfuerzo propio, que no sea reconocido y que por un reglamento que ya existe desde la década del 70, era muy injusto, me parecía muy injusto. Bueno, esperemos que sea arreglado este reglamento para futuras fiestas multideportivas. Vimos que fue retribuido también algo muy parecido, le pasó en este caso a Pupo, cuando Fidencio González le entregó, o sea, le devolvió su medalla de bronce. Y ya después vemos cómo ganas ese título, específicamente en la pistola de aire a 25 metros. ¿Cómo te supo? O sea, fue algo que el deporte te retribuyó, ahí llegó tu título. Sí, realmente fue muy sufrida esa final. Todas las competencias se sufren, nosotros se supone que debemos disfrutar lo que hacemos, pero realmente lo sufrimos ahí en la línea de tiro. Y haber obtenido en la última serie esa medalla de oro fue muy gratificante. Entonces, ¿satisfecha con este resultado del tiro deportivo cubano de modo general? Sí, sí. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos y por suerte tenemos siempre el apoyo del INDEL para poder entrenar en el extranjero con las condiciones que necesitamos para poder competir y entonces seguir buscando logros. ¿Y qué tiene pensado la INDEL en este caso para próximas competencias como el Mundial y los Juegos Panamericanos? Bueno, el objetivo principal es poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Y entonces ahora tenemos un Mundial que es como los Juegos Olímpicos del tiro deportivo, en agosto próximamente, que debemos estar saliendo para allá. Y después la preparación para los Juegos Panamericanos, que antes hay una Copa del Mundo también en Brasil. Y aspiramos poder tener una preparación para unos Juegos Panamericanos que son ya un poco más grandes, más importantes que los Juegos Centroamericanos, porque ya así va toda América. Van muchos atletas que están muy bien preparados, que entrenan con las condiciones necesarias, que se preparan en Europa y entonces es un reto difícil, un reto grande. ¿Crees que puedas igualar la actuación de Lima 2019? Bueno, yo me propongo obtener la clasificación olímpica. Todo atleta va a competir y va buscando el máximo de los resultados, o sea, la medalla de oro. No siempre se logra. Yo estuve cuatro años, cuatro ciclos olímpicos para obtener mi clasificación olímpica, o sea, que no es una cosa sencilla. Y aspiro a poder mínimo clasificar a los Juegos Olímpicos. Bueno, éxitos y seguramente te veremos brillar como de costumbre en las competencias de tiro deportivo. Ya, por supuesto, muy breve, tu opinión como diputada, en este caso de esta Asamblea Nacional del Poder Popular. Los diferentes temas, ¿qué te ha parecido mejor? Bueno, me apasiona poder tener tanta información, tanto contacto con lo que está haciendo el país para mejorar nuestra situación. Es importante los debates que estamos haciendo en la Comisión Permanente de Salud y Deporte, y es muy importante todos los temas que se tocan ahí porque te da la realidad, lo que está haciendo el país, para después nosotros poder transmitírselos al pueblo y que vean que realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande para lograr salir adelante. Y sobre todo, por supuesto, que vas a imprimir esas fuerzas en el sector deportivo que te viene muy de cerca. Con Laina, por supuesto, tendremos próximos encuentros en Cuba Debate, le haremos una entrevista de personalidad que desde ya anunciamos en el punto deportivo, así que espérenlo. Todos los detalles sobre esta campeona próximamente aquí en Cuba Debate TV, así como otros espacios de nuestro portal web.